Buenas gente, ¿qué tal? Aquí les traigo el video sobre la edición intermedia donde está en la fecha 16 de la segunda edición del fútbol paraguayo, en donde lidera la tabla Sol de América. Resultados de la fecha 16. 0-12 de octubre, general Martín Ledesma. Deportivo 2 de mayo, 0-0 ante Fernando de la Mora. Deportivo Carabobá, 2-0 ante Inimente de Campo Grande. Deportivo Recoleta, 2-1 ante San Lorenzo. Atletico Legiales, 2-1 ante Atera. 24 de octubre, salió derrotado en su casa ante Sol de América. 3-1 de Rubio Ñuante, 3 de febrero. Y 2-0 de Pastoreo, en Santaní. Posiciones. Sol de América, 36 puntos. Deportivo Recoleta, segundo con 32. Tercero, 2 de mayo, 31. Ferrando la Mora, 30. Deportivo Santaní, 27. Pastoreo, 25. 24, San Lorenzo. Deportivo de Campo Grande, 23. 3 de febrero, Ciudad del Este, 22. Rubio Ñuante, 20. Esportivo de la Pehuá, 18. Colegiales, 15. 24 de septiembre, 16. También 15 para Atera. Martín Lezma, 11. Y último lugar para el 2 de octubre, que no levanta cabeza desde el inicio de la intermedia. Y parece tener el descenso asegurado. Los tres últimos de la tabla promedio son Atlético Legiales, con 1,108. 24 de septiembre, con 1 de promedio. Y el 2 de octubre de Itagua, último de la tabla general, con 0,437. Estos serían los que descenderían a la tercera división del fútbol paraguayo, que sería la primera vez de la APF. Porque ambos, o sea, todos los equipos que están en esta zona son oriundos de la área metropolitana. Hay que destacar aquí la actuación de Recoletas hasta ahora, porque ellos vienen de la primera vez. Fueron campeones de esa competencia. Y a pesar de salir de su feudo, el Batilana, y jugar ahí en el Comité Olímpico. Están siendo una gran campaña, también en un cancho sintético que es en el Comité Olímpico. Y así, soñar con un posible ascenso. Ahora mismo está en el segundo puesto, que da un ascenso directo a la primera edición del fútbol paraguayo. Hablemos aquí también del cuadro de Carapehuá, que ganó y salió del fondo de la tabla de promedio. Estaba en zona de ascenso directo. Ahora bajó allí el cuadro de colegiales, gracias a esta victoria que tuvo en el Municipal de Carapehuá. Independiente se estancó un poco en este partido, el primer 2-0. Y con ello tendrá que seguir remando de atrás para tratar de volver a la vanguardia en este campeonato en busca del objetivo principal para este cuadro de campo grande. Que es volver a la primera edición del fútbol paraguayo. Bueno, yendo con Rubio Ñu y 3 de febrero. Dos equipos que ahora mismo no están peleando ni arriba ni abajo. Pero aún queda mucho camino por recorrer, quedan 14 fechas por disputarse. Y pueden soñar con volver a primera en caso de que mejoren su campaña de lo que fue la primera rueda de esta edición intermedia. La cual debemos tener en cuenta que es uno de los torneos más difíciles de la APF por su duración. Y por los distintos campos que nos va recorriendo va a tratar de volver a la primera edición del fútbol paraguayo. Debía que se recorre todo el país. Ya que la edición intermedia tiene a muchos equipos del interior como algunos de Asunción justamente. Rubio Ñu por ejemplo en este caso es de Asunción y el 3 de febrero es de Ciudad del Este. El último y el único que pudo subir con holgura fue el cuadro de General Caballero de Juan León Mayor Quín. Pero después todos tuvieron que pelearla hasta las últimas fechas para poder ascender a la primera. Bueno, yendo con Pastoreo el año pasado había hecho una mejor campaña. Y ahora está tratando de retomar esa buena campaña que había tenido. Sabemos que ellos habían ascendido a través de la D Nacional. Y en su primera temporada terminaron terceros el año pasado en la edición intermedia 2022. Y aún pueden soñar con una posible clasificación o ascenso. Si se ponen las pilas para esta temporada. Pero parece que Sol la América camina solo y que será el primer ascendido. Y el segundo lugar es el que se tendrá que competir entre todos estos equipos mencionados anteriormente en este vídeo. Y hay que tener en cuenta que el campeón también subirá. Y el vicecampeón también. Eso es todo. Muchas gracias y se da hasta otro vídeo. Chao, chao.